¿Dónde están esas tutis? ¿Dónde están las mami ricas? ¿En dónde están esas tutis? Las que siempre están riquitas Quiero ver a las mujeres que siempre andan sexy Las que siempre andan sexy Las que se pintan crey y usan rico perfume Demolition, nube de área ¿Dónde están las guiales que cuando salen son una sensación? Las que siempre la juegan, las que están saturadas en flow La que le encanta el tacón y un rico pantalón La que usa extensión pero nunca en la calle ruedan focos sexy ¿Dónde están esas tutis? Todas las mami Las que ruedan ribete y ahí siempre andan sexy ¡Qué gruby! ¿Dónde están las mujeres que se visten sexy? Pretty Las que se pintan crey y usan rico perfume ¡Qué gruby! Esta plena es pa' las gales que siempre andan riquitas Y se activan cuando van a la pista Las veteranas, mamas, otras señoritas Demolition a todas las felicitas Mami sweet, flaquita y gordita Las que se pintan las uñas bien bonitas Usan lipstick, chanel de color rojo Para verse más sweet Una fragancia de caché Carolina Herrera Y un lente para hacer la tabilla Una linda cartera Y un panticito sweet Pa' sentirse más bella ¡Mista quality! ¿Dónde están esas tutis? Todas las mami Las que ruedan ribete y ahí siempre andan sexy ¡Qué gruby! ¿Dónde están las mujeres que se visten sexy? Pretty Las que se pintan cruel y usan rico perfume ¡Qué gruby! Me encanta cuando veo una guía al ribetear Me gusta más y coquetea al caminar Me fascina si se hace la fina Si la idea es no estar cochina Un beso para todas las mami Que cuando salen marcan la diferencia Esa que siempre luce su belleza Manos arriba que a toa yo quiero verla ¿Dónde están esas tutis? Todas las mami Las que ruedan ribete y ahí siempre andan sexy ¡Qué gruby! ¿Dónde están las mujeres que se visten sexy? Pretty Las que se pintan cruel y usan rico perfume ¡Qué gruby! ¡Qué gruby! ¿Dónde están las guiales que cuando salen son Una sensación Las que siempre la juegan Las que están saturadas en flow Las que le encanta el tacón Y un rico pantalón La que gusta extensión Pero nunca en la calle ruedan foco sexy girl ¿Dónde están esas tutis? ¿Dónde están esas mamis? Las mami ricas Esas que siempre ruedan ribetía y riquita ¡Qué bello! Toda la buenona, toda la mamacita Quiero mandarle un beso a todas esas guiales que implantan su estilo ¡Oh sí! La que se hace en el pelo lindo Aunque sea extensión ¡Easy! La que se pintan las uñas sweet La que usan fragancia rica y lindo el estilo ¡Yes! ¡No le haría! Demolechan la felicita Un beso para todas estas chicas ¡Belleza es la marca! ¡No le haría! 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 Tu puedes acceder